Me dijo mamá que tú sabes dónde está el nuevo dentista. Mio, el GPS con el mapa más nuevo de México. Actualización periódica de mapas. Más puntos de interés que cualquier otro. Usted ha llegado a su destino. Regala un GPS Mio, el copiloto que mejor conoce México. Pues ya estamos aquí gracias a GPS Mio. Nos trajo a nuestro destino. Nada más le metimos la dirección de esta fábrica y ya estamos aquí. Y bueno, ahora vamos a ver el procedimiento de cómo hacer cajeta de manera artesanal. La fábrica de cajeta es la reina. Y aquí la dueña, bueno, la encargada es la señora Francisca. Vamos a pasar con ella y vamos a ver cómo es el procedimiento de cómo hacer cajeta. Y bueno, a pesar de que aquí hace un calor tremendo, huele riquísimo. Y bueno, ya estamos aquí con la señora Francisca. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Oiga, y cuéntenos, por ejemplo, aquí ya vemos que ya está la leche hirviendo, lista para supongo que ponerle más ingredientes. Pero a ver, cuéntenos, ¿cómo es paso a paso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, primero se pone lo que es la leche de cabra. Va con su azúcar, con su canela y su bicarbonato. Ya después viene lo que es la cajeta comercial, que manejamos seis sabores diferentes, que es envinada, quemada, vainilla, nuez, fresa y rompope. Y esta duración en sí en total es una hora, media hora, 45 minutos en total. Por ejemplo, esta cajeta va a ser de la comercial, se está moviendo para que la misma glucosa, a la hora que caiga con lo caliente, no se queme. Entonces ya uno le deja de mover hasta que se disuelva lo que es la glucosa. ¿Cómo empezó, cómo es la historia de la cajeta aquí, la reina? Bueno, llegaron los españoles aquí, pero ellos llegaron con el producto, con leche de vaca. Aquí en Celaya se empezó a hacer con leche de cabra porque había mucho ganado. Se empezó a decir cajeta por el casco de madera, el cajete de tegemaní, el casco de tegemaní, y de ahí se deriva el nombre de cajeta, por el casquito. Estamos viendo los famosos cajetes de los que nos hablaba la señora Francisca, ¿verdad? Sí, este es el cajete de madera, todo es madera. Bueno, hubo un tiempo en que se escaseó lo que fue el casquito porque empezó a haber con muchos problemas de la tala. Ya hay permisos para poder hacer esto. Hay unos que cortan uno, por decir, un árbol, para hacer este tipo de trabajo y tienen que plantar, por decir, dos. Cajetas la reina nos hizo favor de regalarnos estos productos que están aquí y si tú quieres ganártelos, bueno, sí, te los vamos a regalar, pero te tienes que meter a la página de novapodcast.com Así es que no pierdas más tiempo si quieres ganarte estos deliciosísimos productos. Yo ya los probé, la verdad es que están increíbles. Bueno, amigos de Propulsión, ahora nos encontramos en el famoso centro de Celaya y estamos en uno de los lugares más representativos de aquí, que es la bola de agua. ¿Tú sabes qué significa esto, Cintia? Pues sí, fíjense que hace muchos, 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 muchos años había una igual que esta en Alemania. Se utilizaba principalmente para el suministro de agua de la población y pues bueno, el regente de la ciudad pidió que le hicieran una igual. Está hecha completamente de acero y pues sus juntas son de remaches solamente y está completamente sellada, no se le sale absolutamente nada. Esta que está aquí es la única en su tipo y en el mundo, porque la que estaba en Alemania fue destruida durante la Guerra Mundial, así que podemos decir que tenemos un patrimonio universal aquí en la ciudad de Celaya. Miren a quién tenemos aquí, todo un conductor, ¿cómo te llamas? Graciel. Graciel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, oye, ¿y desde cuándo manejas esto? Hace un año y medio. ¿Todos los domingos? Sábados y domingos. Sábados y domingos, ¿qué tal? Oye, ¿y cómo aprendiste o cómo conseguiste esto? A ver, cuéntanos. Me enseñaron primero y luego ya nomás fui agarrando el modo, manejándolo. ¿No has atropellado a la gente? No. Pues muy bien, muchísimas gracias Graciel. Fíjate, que se diviertan. Bye. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido un viaje muy interesante, muy divertido. O sea, cosas inesperadas, como el hecho de haber acabado en el Parque Metropolitano, en León, fue totalmente inesperado. No lo teníamos planeado, la verdad, pero fue todo un éxito. Por pura casualidad y esperamos que ustedes también se vengan a divertir aquí a Celaya, a León y a hacer todo lo que nosotros pudimos hacer. Ir también a la Plaza del Zapato, que estuvo muy padre, la verdad, para todas las mujeres. Ojalá que puedan ir al parque, ya lo dijimos. Bueno, muchas gracias a Mitsubishi también, por habernos prestado ese transporte. Y también agradecemos al Hotel Marif. Y bueno, por lo mismo, también queremos agradecer a Destino GPS, que nos llevó a todos y cada uno de los lugares que quisimos visitar. Y bueno, también, ¿qué? La cajeta. La cajeta. La cajeta, es increíble cómo se hace la cajeta, así es. Y ojalá, de verdad, que no se lo vayan a perder. Vengan aquí. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este reto. Los dejemos con estos músicos. Ustedes escúchenlos. Bueno, pues ya vamos de regreso. Se ha portado de maravilla la L200. Para rebasar, es muy noble. El diésel, a ciertas revoluciones, de repente, que después como de 2000, 2500, se siente que la máquina empieza a jalar. En todo el viaje que hemos hecho, desde la salida de México, que llenamos el tanque. Ahorita llegamos de regreso de Celaya. Y todavía teníamos un cuarto de combustible. Vamos a llenarla hasta el tope, para medir exactamente cuánto de Celaya hasta la Ciudad de México nos da el diésel. Ha sido un muy buen rendimiento. ¿Cuánto fue de tres cuartos en dinero? 470. 470 pesos para llenar el tanque. Muy buen rendimiento. Una máquina de diésel. Realmente vale la pena. Vale la pena el esfuerzo que están haciendo muchas armadoras por entregarnos automóviles a diésel. Nuestras gasolinas, pues de alguna forma ya están preparadas para darnos el combustible. Es un diésel que cumple los reglamentos, por lo menos para que estos automóviles lo traigan. Y pues bueno, creo que estamos listos para empezar a usar más este tipo de automóviles. Y no tanto como de carga nada más, sino de personas.